Ay. Pasa. Hijita. Ay, mami, no puedo dormir. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Has comido algo muy pesado? No, no es eso, es otra cosa. ¿Qué cosa? Creo que hice algo que no debía hacer. A ver. Tú sabes que sea lo que sea que hayas hecho, puedes contar conmigo, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Fui al consultorio de Carlos Cabrera. ¿Qué? ¿Para qué? Para pedirle ayuda para lo de mis abuelitos. Mamá, yo sé que ustedes no están muy bien, pero estaba desesperada, no sabía a quién más recurrir. ¿Y en tu desesperación qué le pediste? Dinero. Ay, no. Perdón. Ya sé que está mal, pero... ¿Qué podía hacer? No me podía quedar con los brazos cruzados esperando que metan presos a mis abuelitos. Yo lo sé, yo lo sé, mi amor. Pero igual no puedo dejar de sentirme incómoda con una cosa así. En fin, ¿qué fue lo que te dijo? Que no tenía dinero, pero iba a hablar con su abogado para ver de qué manera nos puede ayudar. Ay, es tan amable. Pero... ¿Pero qué? Eso no es lo peor. Dios mío, ¿me vas a decir algo más? Sacaron a Carlos Cabrera de la clínica por culpa de Raúl. ¿Qué? ¿Estás jugándome una broma o algo por el estilo, Grace? No, mamá, no es ninguna broma. ¿Entonces? Carlos Cabrera se quedó sin trabajo por culpa de Raúl. ¿Pero cómo pudo ocurrir algo así? Bueno, Carlos me contó que Raúl fue a la clínica para pegarle. No sé por qué, pero... Se armó tal lío que lo despidieron. Y ahora no tiene dónde atender. No puedo creer lo que me estás contando. ¿Qué le pasa, Raúl? ¿Qué tiene ese hombre que no es capaz de medir las consecuencias de sus actos? Carlos es tan bueno y colaborador como nosotros que no se merece que le hagan esto. Por supuesto que no. Ay, mami, disculpa que te diga estas cosas y te haga enojar, pero no me podía quedar callada, me sentía muy molesta. No, mi amor, no te preocupes. Es natural y más bien gracias a ti por contármelo. ¿Vas a hablar con Raúl? No lo sé. Tengo que pensar bien cómo afrontar esta situación. Tal vez sea mejor que lo consulte con la almohada y decida mañana qué hacer. Bueno, descansa. Tú también. Chau. Tengo que idear un plan para que Charo me perdone. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Charo. Gracias, Raúl. Muchas gracias. ¿Por qué me agradeces? Porque por tu culpa despidieron a mi mejor amigo de su trabajo. Ah, Carlos es tu mejor amigo. Eso sí que es una novedad. Yo pensé que era un buitre carroñero que se había aprovechado de un pequeño error que tuve para... Un pequeño error. Así que la loca de Pacaritango fue un pequeño error. Si me hubieras dejado explicar... Ya basta, Raúl. No he venido a hablar de un asunto que ya está terminado. Solo vine a decirte que el alboroto que causaste en esa clínica le ha costado su trabajo a Carlos. Ah, la forma que lo dices parece que yo fuera responsable de todo. ¿Tú fuiste a buscarlo? Es cierto que él no debió reaccionar así, pero... Ah, pero parece su mamá. Veo que a la niña le encanta hacerse la víctima. Me parece que habías dicho que no quería saber nada de ninguno de los dos, pero veo que vienes a defender a su engreído. No quiero saber nada de ninguno de los dos, pero me parece injusto lo que ha pasado. Bueno, bien merecido se lo tiene por meterse con la mujer de otro. Yo no soy tu mujer. Sí lo eres. Él solo se metió entre los dos. Mira, Raúl. Yo no quiero discutir contigo. Yo solo quiero paz. ¿Entiendes? Así que encárgate de tus asuntos y no te metas con los demás. Charu. Yo solo lo hago. Yo solo lo hago por ti, ¿no entiendes? No necesito que haga nada por mí. Pero no se te puede ir al amor de la noche a la mañana. Yo no puedo querer a alguien que no supo valorarme. Yo no voy a renunciar. Hasta que te des cuenta del terrible error que estás cometiendo. Ya fue suficiente, Raúl. Basta. Y por favor, no quiero saber nada más de ti. Mantente alejado que ya hiciste suficiente daño. Espero no volver a saber de ti a menos que haya firmado el bendito divorcio. Pues no lo voy a hacer. Y menos si a ese doctorcito le encanta hacerse la víctima. Encantarás lástima. No hay nada que hacer. Carlos Cabrera es una niña. Mamita y mi mamita profugos de la justicia, chica. ¿Y cuánto tiempo más van a poder estar así? Hasta que Minona retire la demanda. ¿Y más o menos de cuánto tiempo estamos hablando? Podrían pasar años. ¿Años? Ojalá. ¿Y yo? Eh, quiero decir, Teresa, que ojalá que doña Francesca retire la demanda lo más pronto posible. Bueno, al parecer Minona no tiene ninguna intención de hacerlo. ¿Y si mis abuelitos no conocen a nuestra hija? No, 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 mi amor, tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien. El destino no quiere que mi viejita esté tranquila con nosotros. Así es, una chela por eso. ¿Tito? Eh, que, compadre, ¿qué te parece si nos tomamos unas chelas para pasar este momento difícil? Eh, tienes razón, hermano, hay que pasar este sabor amargo. No, no, perdón, no me parece correcto que estén pensando en gastar dinero en cervezas cuando tenemos una deuda de 500 mil dólares. Pero, Charito, un par nada más. Además no vamos a gastar, es de la bodega, no más. No, no, no me parece mucho, no. ¡Familia! ¡Familia! Lo siento mucho. Hice todo lo posible, pero el corazón de Fernanda está más duro que una piedra. No nos va a apoyar. Es increíble, ¿no? Cómo después de tanto tiempo no supera lo nuestro, eh. Se nota que está chiquita así enamorada de mí. ¡Ay, Dios mío, qué inusión! ¿Qué, por eso tanto reenculpe? Bueno, bueno, seguimos endeudados y mi viejita prófuga. Sí, felizmente todavía no la encuentran. ¿Potito? Que felizmente todavía no la encuentran porque así no tenemos que pagar la deuda. ¡Por Dios! Es que si no pagamos la deuda, no vamos a ver de nuevo a mi papita. Aguanta, 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 aguanta. ¿Y si se cobran la deuda con nuestra gato? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Podrían hacernos eso? No, 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 un momento. Esta casa no está el nombre de mi vieja. ¡Ay, perdí el trabajo por culpa de Raúl! Voy a acusarlo, voy a acusarlo. Raúl, yo no quiero más problemas. Ya me has causado suficientes, por favor. Pero claro, si yo soy la niña soplona que siempre quiere dar lástima. Y ahora vengo corriendo donde Charo para seguir dándole pena. No, 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 si yo estoy aquí es porque Char y su familia están pasando por un mal momento y quiero ver cómo puedo ayudarlos. ¡Oh, sí! ¡Ay, sí! Si yo soy Carlos Cabrera, el hombre perfecto, caritativo, que a pesar de haber perdido el trabajo, quiero seguir ayudándolos. Sí, quiero ayudarlos. ¿Y qué? No seas hipócrita. A ti te importa un comino, Los González. Tú lo único que quieres es sumar puntos con Charo. Ey, ey, ¿quién eres tú para venir aquí a buscar explicaciones mías? ¿Quién eres tú? Yo no te voy a... ¿Pero no te da vergüenza echarme la culpa de todo para dar lástima? ¿Para dar lástima yo? Sí, tú. No, tú eres el que quiere dar lástima para que Charo vuelva contigo. Sí, tú. Bueno, Charo no volverá conmigo, pero tampoco va a estar contigo, ¿me entendiste? Está por verse. ¿Ah, sí? ¿Qué está por verse? Raúl, Raúl, yo no quiero... Eres una niña soplona, por eso viniste acá a soplar. Raúl, no quiero pelear, no, no. ¿Por qué no vas a querer pelear? Porque no sabes pelear, por eso. Eres una niña soplona, cobarde. Eso es lo que eres. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Felix! ¡No hay nadie! ¡Regresa más, tarde! ¡Félix! Ah, señora Charito, ya está la muerza. Necesito que se pares una pelea. ¿Una pelea? ¡Una pelea! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Hey! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Súbe! ¡No se pelea! ¡Déjale! 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 ¡No la violencia, por favor! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Déjame, déjame! ¡Ya, basta! ¡Súbe, díjate! ¡Ya! ¡Y a ustedes dos! ¡Ni se les ocurra volver a buscarme! Charo, Charo, espera. ¿Dónde vas? ¡Déjame, desgraciado! ¡Ves Charo, ¿quién es el que vino a buscar pelea? ¡Ya basta! ¡Rejuerzo, necesito revuelvo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sepárense, sepárense! ¡Ya, ya! ¡Ya está! ¿Qué pasa? ¡El colmo, guachimán! ¡Ya! ¡Una pelea! Él no tiene la culpa. Fue el idiota este que vino a buscar problemas. Pues sí, te recuerdo que soy yo el que vivía acá, no tú. ¡Y, pero tú empezaste! ¡Ay, tú empezaste, tú empezaste! ¡Ya, mira! Ustedes, las niñas sobronas que siempre vienen a acusarme, eso es lo que pasa. ¡Ya, cállate, anda! ¡Cállate! ¡Sí, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Sepárense, sepárense! ¡Sepárense, sepárense! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya! Ustedes, señor, circulen de su casa. Y usted, regrese por donde vino. ¡Avance! ¡Vale, vaya! Polismente estoy yo para poner orden. Polismente estoy yo para poner orden devant. ¡Sepárense, sepárense! ¡Sepárense, sepárense! ¡Vale, vaya! Atención, sepárense, sepárense! ¡Sepárense, sepárense! ¡Vale, vaya! ¡Gracias!